. Yo no tengo nada que opinar, tú eres la película pero es falsificada. Aquí andamos a todos los que da y le estamos mochando las manos a todos los que venga joven. Aquí tenemos la coca, la mami, la gelbi lo cuero, coca, la mami, la gelbi lo cuero, coca, coca. Aquí tenemos la coca, la mami, la gelbi lo cuero, coca, la mami, la gelbi lo cuero, coca, coca. Aquí bajamos sin calor, aquí bajamos sin calor. La gelbi lo cuero, la gelbi lo cuero, la gelbi lo cuero, que fue mamá el huevo. Vete de ahí que no eres guerrero, tú tienes la chip y nosotros los chisperos. No me llegan ni me agarran porque no, no me lo explanto, tú sabes que lo mato, lo mato. Y el discrítico no se ve lejos Porque saben que tú eres chivato Te gato, te huele y tú me aparato Que lo que tú dices, tú sabes que eres novato Te descubrimos por el olfato Que tú tienes más maña, te un gato Aquí tenemos la coca, la mamila Que el vino cuero, coca La mamila, que el vino cuero, coca La mamila, que el vino cuero, coca, coca Aquí tenemos la coca, la mamila Que el vino cuero, coca La mamila, que el vino cuero, coca La mamila, que el vino cuero, coca, coca Aquí bajamos a ciclón Aquí bajamos cicalón Aquí bajamos cicalón Dice, esto suena pa los tiempos de Paris de Marquesina Cuando lo prendía en la esquina en Bloque Calentón Los tigres en la calle están fogones Los guardo en el coche por si no me caben en los pantalones Yo no tengo nada que opinar Tú eres la película pero es falsificado Aquí andamos a todo lo que da Y le estamos mochando la mano a todo el que venga Aquí tenemos la coca, la mami, la aquel pilocuero Coca, la mami, la aquel pilocuero Coca, la mami, la aquel pilocuero Coca, coca Aquí tenemos la coca, la mami, la aquel pilocuero Coca, la mami, la aquel pilocuero Coca, la mami, la aquel pilocuero Coca, coca Aquí bajamos cicalón Aquí bajamos cicalón Aquí bajamos cicalón Aquí bajamos cicalón Aquí bajamos en calor. Michael, la evolución. Yeah. Kimmy, contra mega. Kimmy, contra mega. Michael, la evolución. La vea, el vuelta, manzana, melón y piña que da cherry. Que lo que tú dices siempre, Isabelita, sí. Kimmy, contra mega, ultra mega music. Adonio el abogado para la sustancia. Bam. Hey, hello. Yanko, produciendo jerarquía music. Am finalementравля Recently de la springbok. Bye, gotcha. Speaker 1, üçbencię simulténe. Dev probablemente de 평ches se ha claro hel basto. Ay, coma, ha cuestión deEL porígen. Y, noсп bookedслagü si. Ay, là para quienes están everyões esta oncere ilegitando.